¿Por qué es bueno comer tomate frito? La respuesta la tienen estos investigadores del Instituto de Ingeniería de los Alimentos para el Desarrollo de la Universidad Politécnica de Valencia. Han comprobado que acompañar dietas ricas en probióticos con tomate frito potencia ese carácter beneficioso para la salud. El tomate frito potenciaría el efecto probiótico, podría potenciarlo, puesto que la supervivencia de este microorganismo sería mayor mediante la coingesta del alimento junto con el alimento que contuviera microorganismos probióticos. Para llegar a esta conclusión, los investigadores evaluaron la repercusión de ciertos antioxidantes procedentes del tomate, compuestos fenólicos y licopeno, sobre la viabilidad del microorganismo probiótico, lactobacillus reuteri, y viceversa, a lo largo del proceso digestivo. Nosotros lo que llevamos a cabo fue una simulación in vitro, en la que por un lado digerimos tomate frito, tomate crudo y el probiótico, y por otro lado lo hicimos de forma conjunta, viendo que la viabilidad del probiótico era superior cuando precisamente se realizaba la coingesta de esta cepa con tomate frito. También ocurría lo mismo con tomate crudo, pero este efecto estaba potenciado con tomate frito. Este estudio ofrece pautas a la hora de diseñar dietas o realizar recomendaciones dietéticas de coingesta de alimentos en una misma comida para potenciar el efecto probiótico de bacterias como el lactobacillus reuteri. Sería especialmente relevante para aquellas dietas con probióticos, muchas veces se recomienda una suplementación con cepas probióticas o incluso la ingesta de alimentos probióticos como puedan ser algunos lácteos para tratar estados inmunológicamente más deprimidos cuando se sale de una patología y en este sentido sería recomendable para estos sujetos el que se acompañara esta suplementación con el probiótico o la alimentación con probióticos también con un aporte paralelo de tomate frito. ¿Pero por qué es mejor el tomate frito que el tomate crudo? Sería más recomendable la ingesta de tomate frito frente a crudo para potenciar la viabilidad del probiótico porque durante la fritura se produce una mayor liberación de compuestos antioxidantes y principalmente del licopeno porque añadimos aceite siendo este compuesto liposolubles de forma que estos pueden interaccionar durante el tracto digestivo en mayor medida que cuando proceden de tomate crudo con la cepa probiótica en este sentido positivamente puesto que refuerzan su viabilidad. Este estudio ha sido publicado en el Journal of Función and Foods. Gracias por ver el video.